Muchísimo calor, sí, la verdad, impresionante, impresionante. ¿Tenés protector? Acá ya, al lado de la pileta, no. Voy a ir a pedir prestado, error, ¿eh? Error, factor 60. Porque es impresionante, sí. Sí, 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 bloqueador absoluto. Por ahí si te pones un factor 60 más uno 20, haces un 80 y vas perfecto. Sí, volvés blanquita, tampoco es tanto la idea. ¿Cómo la estás pasando por ahí? ¿La gente cómo está? Hermosa, mirá, vení, vamos a saludar a la gente. Te digo, el borde de la pileta, los chicos están como locos. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? De Capital. De Capital, a ver, venga, del otro lado. Ahí está, así sale la cámara. De este lado, para el otro lado. Ahí va. ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Sí, sí. Bueno, ¿siempre al Parque Norte? ¿Es la primera vez? No, vine, sí, vine varias veces. Ya en este verano vine, recién empieza, pero vine a varias oportunidades. ¿Aprovechando el día? Aprovechando el día. ¿Con quién viniste? Fantástico, con amigas. ¿Y se viene temprano o se va hasta qué hora? Sí, hasta las 7, 8, tranquilamente. Sí, después uno se da una ducha y se vuelve. ¿Protector solar, Cecilia? Ay, sí, mucho. Está fuerte el sol. No se puede estar sin protector. Bueno, ahí está Silviste. Gracias, que la pases linda. Felicita vacación. Gracias, igualmente. Bueno, ahí está, una de las muchachas que está disfrutando de la pileta. Aquí ya, medio cuerpo adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde estás? Hola, ¿qué tal? De acá, de Buenos Aires. ¿Tu nombre? Lorena. ¿Venís habitualmente? Vengo habitualmente, sí. ¿Por qué este lugar? ¿Cuál es la idea de disfrutar en el verano? No se puede ir de viaje, así que se disfruta acá. Por ahora en Buenos Aires, sí, aprovechando el verano acá. Una de las piletas más lindas de Buenos Aires. ¿Con quién viniste? Con Isabela, con mi hija. ¿Cuántos años tenés? Once. ¿Venís siempre acá? ¿Aprovechando las vacaciones? Sí, la verdad que... Bueno, que la pasen lindo, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí está, desde las ocho y media de la mañana, sábados, domingos y feriados, hasta las ocho de la noche, todo el día, ¿eh? Bien, Sofí, hay mucha diferencia. Y los... Sí. Sí, te escucho. No, 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 dale, termina. Que de lunes a viernes abre un poquito más tarde, a partir de las nueve de la mañana, pero también hasta las ocho de la noche, así que está todo el día para disfrutar. No, te preguntaba si hay mucha diferencia de temperatura entre el agua y la parte externa, digamos. A ver, habría que probar, espera. ¿Todavía no tocaste el agua? Qué miedo. A la punta del pie, sí. Qué miedo acá cerca, te digo. No, no pasa nada. Ay, te digo que está tan tentador esto. Me dan como ganas de empujarla igual, ¿no? Hermosa, hermosa. Una persona al lado de una pileta... Gracias, gracias. Gracias, gracias. El camarógrafo está feliz con lo que acabas de hacer. Sofí, disfrutá el día. Ya me amenazaron. Claro. Ya me amenazaron los chicos. Estoy con un miedo que ni te digo. Bueno, buena onda, disfrutá el día, Sofí. Te voy a sacar todo del bolsillo. Ahí estamos. Gracias. Bueno, y la próxima vez cuando te manden a Parque Norte, llévate un llorcito, no te vas ojotas. Que ya los tiene. No, que ya los tiene. ¿La malla la tenés abajo? Yo creo que ahora... No, pero ahora, a partir de hoy mismo, la malla va en la cartera. Todos los días con traje de baño en la cartera. Tal cual, por las dudas. Por las dudas, hay que ser precavido. Muchísimas gracias, Sofí. Volvemos a ver mañana. Un beso. Dale, beso grande. Hasta mañana, un besote. Ponete protector. Ponete protector.